La especialista de Cire Santander nos revela que la edad y ciertas condiciones de salud disminuyen la humedad en la piel. Para prevenir la sequedad, es clave hidratarse y usar productos suaves. Además, la calefacción y exfoliantes excesivos pueden empeorar la sequedad. Identificar ingredientes como factores humectantes y prebióticos es vital para una piel saludable. Estos componentes mantienen y retienen la hidratación, equilibrando el microbioma cutáneo. Busca ingredientes como avena prebiótica, beta-glucano y componentes hidrofóbicos. Para pieles muy secas, Lubriderm Clinical Therapy es recomendado por su poder de hidratación de hasta 48 horas y una textura que se absorbe fácilmente, ideal para cuidado diario. También considera Neutrogena Hydro Boost Water Health.